...anterior jefe del Estado. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don Jesús. Don Roberto, ¿fue Franco el que hizo los pantanos? Bueno, España en general en la época de Franco, ¿o es que esto ya estaba diseñado por el Frente Popular? Vamos a ver, vamos a ver. Es una cosa inaudita, todo lo que estamos viendo. Y ahora hablaremos de los pantanos, pero a mí me gustaría, digamos, para que la gente entienda lo que está pasando. Fíjate, Jesús, que esto no se ha hablado suficientemente. Es decir, Sánchez y sus secuaces, a quien no nos olvidemos, solo ha votado uno de cada cinco españoles con derecho a voto gracias a la nueva jurisprudencia asentada por las últimas e inicuas sentencias del Supremo que le otorgan en la práctica al Gobierno un poder dictatorial y donde los derechos garantizados a los españoles por la Constitución ha pasado a ser papel mojado, acaba de poner en marcha, y esto es tremendo, una serie de modificaciones del Código Penal para convertir lo que don Julián Besteiro, uno de los escasísimos socialistas honestos, llamaba el gigantesco Himalaya de mentiras del PSOE. Y esto lo ha convertido este Himalaya de mentiras en un acto de fe obligatoria para todos los españoles, porque quienes se nieguen a aceptar este Himalaya de mentiras con todas las reformas del Código Penal en marcha que le ha permitido estos indígenas magistrados del Supremo, permitirán perseguir y encarcerar a todos los que digan la verdad sobre los logros económicos y sociales de Franco o que no acepten los postulados de la Ley de Memoria Histórica del Frente Popular. Como decía el otro día Santiago Abascal, el totalitarismo de Sánchez da miedo. Bueno, dentro de esta estrategia de mentiras delirantes ocupa lo que acabas de decir, hay 11 gigantescas patrañas que están difundiendo por las redes sociales y luego también ese panfleto socialista que se llama el plural y cuyo nombre real debería ser de los octavos. Bien. ...que está diciendo, por ejemplo, el plural, es que España no era la octava potencia industrial en el año 1975, ya que en el 1900 España era ya la sexta potencia económica mundial. Por lo tanto, con Franco bajamos dos puestos, según el plural. Bueno, eso es absolutamente delirante. Fíjese, don Jesús, que en el año 1900 acabábamos de perder las Filipinas y Cuba y éramos uno de los países más pobres de Europa. Había por lo menos 20 o 25 países que yo he contado con economías mayores. Y en el año, vamos a ver, Franco convierte a España de un país subdesarrollado en la octava potencia económica del mundo. Y hoy somos la catorceava y a punto de pasar a la diecisieteava. Por otro lado, fíjate también, en el año 1970, dicen estos miserables, no se alcanzó el PIB, hasta el año 1970 no se alcanzó el PIB de 1935. Mira, es increíble. Según nuestro mejor estadístico, Ángel Alcaide, esto se alcanzó en 1949. Y según el profesor Tamames, nada militó en el Partido Comunista y nada franquista, en 1951. Pero la verdad es que uno no entiende cómo esta chusma osa decir tales barbaridades. Según el Centro de Economía Nacional, de Prado Suscosura, de Alcaide, de Esbar y otros, en el año 1975, para que se internen estos miserables, el PIB era cinco veces, cinco veces mayor que el del año 1935. Don Roberto, otra cosa que dicen estos señores es que Franco no creó la seguridad social. Bueno, vamos a ver. Franco se basa, para ello, en que a principios del siglo había una serie de meros estudios de lo que debería ser, en teoría, y unas pequeñas actuaciones. Pero fíjate que si cogemos a la izquierdista Wikipedia, en nada sospechoso de decir a Franco, ya para, vamos, de alabar a Franco, fíjate lo que dice para que se enteren esta chusma socialista. En 1938, dice Wikipedia, en plena guerra civil se promulga el fuero del trabajo del bando franquista, que puede considerarse el cimiento sobre el que se construye la seguridad social. Y continúa. En 1963 aparece la ley de bases de la seguridad social, cuyo objetivo fue la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Es decir, no hay por dónde cogerlos. Don Roberto, se nos acaba el tiempo y le voy a hacer tres preguntas en una para que me las responda en un minuto y medio. Franco no creó el sistema de pensiones, no hizo los pantanos, según dice la izquierda, y además Franco no creó las viviendas de protección oficial. Bueno, las viviendas de protección oficial fue el único que lo hizo. Creó tres millones y medio de viviendas. Tres millones y medio de viviendas. En cuanto a, bueno, por cierto, que fue el país que más viviendas sociales creó en los años, vamos, en el periodo que él estuvo al frente del Gobierno. Porque luego después, cuando llegó la transición, no se han vuelto a hacer prácticamente viviendas sociales en España. ¿Pero los pantanos, un último detalle? Bueno, lo de los pantanos, lo de los pantanos es, 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 es rarquioso. Es rarquioso. Vamos a ver. Franco no creó los pantanos, dicen. Dice, estos fueron proyectos del ministro de la República, Hidalgo Prieto. En realidad, lo único que hizo este pistolero, y se llamó pistolero porque sacó la pistola en el Congreso contra la derecha el 4 de julio del 34. Y este pistolero, lo único que hizo fue parar todos los proyectos hidráulicos hidráulicos de la de Primo de Rivera. Y él fue un gestor tan desastroso cuando estuvo en el Ministerio del Ramo que las obras de la estación de Atocha se denominarían por los madrileños el túnel de la risa. Y bueno, y es el túnel de la risa el que digan que este pistolero de Hidalgo Prieto hizo ningún pantano, porque no hizo ningún pantano en su vida. Exactamente. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo.